Como agente de policía, hija del comerciante Juan José Manauta y de los docentes Francisca Herrero, nace un 2 de diciembre de 1900 en la ciudad de Guayaguay, donde incluso su hermano obtuvo el reconocimiento literario por el destacado aporte a las letras argentinas. En el transcurso de su carrera, ejerció diferentes cargos administrativos y operativos en el escalafón seguridad en los siguientes destinos. Dirección personal de la... ...a situación de retiro voluntario el 31 de octubre de 1900. También recibe por parte de la vicegobernadora una plaqueta en su reconocimiento. También el señor Ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, haciendo entrega también de un obsequio a María de la Luz Manauta por tan dedicada labor en todos estos años en la policía de nuestra provincia, en la policía de Entre Ríos. Se realiza una foto y con el aplauso acompañamos este sentido, homenaje y este reconocimiento a la labor de la sargenta retirada María de la Luz Manauta. Bueno, parece que... No se le llenó. Tan inesperado todo, la verdad que hasta cinco días ni soñaba con que me iba a pasar una cosa como la enfrentamos viviendo. Parece un sueño. No sabía nada, no tenía ni idea y me imaginé nunca que me podían ofrecer este homenaje que para mí es merecido. Pero de todos modos lo acepto, de todo corazón lo acepto y lo agradezco profundamente a todos los que se ocuparon de que esto surgiera. Así que estoy muy agradecida al señor presidente de la provincia, al jefe, su jefe de la capital, al señor comisario, el señor comisario, el señor comisario, Juan Carlos, el presidente que es otro que ha sido, el señor comisario, 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 del señor comisario, el señor comisario. ¡Gracias! A todos les agradezco muchísimo.